La historia de Rojo Catarina. Rojo Catarina nace hace 40 años en la ciudad de Morelia, Michoacán. La abuela metía regalos, o sea mi mamá, en una tiendita llamada La Catarina. Ella enseñó a tejer a dos generaciones. Yo sería la segunda generación y mi hija la tercera generación. El motivo de por qué le pusimos Rojo Catarina es porque el rojo es el color de la pasión con la que hacemos nuestros mexicanos. Entonces esa es la historia de por qué Rojo Catarina ahora es todo un tejido hecho con todo el amor del mundo. Gracias.